Dile que yo soy quien responde tu llamada Cuando tu estas desnuda en tu sala Y el no te conforma en su cama Y ya tu no tienes ganas Baby sabe que tu me tienes solo a mi A mi, a mi Y corre a esos bobos Que no se comparan a mi, a mi Tu eres una joya invaluable Dejar de perder el tiempo El no sabe apreciarte Baby tu eres un fuego y corre a esos bobos Que no se comparan a mi, a mi Baby te busco, yo se lo que tu quieres Rodea de luzco, te lleno de placeres La noche esta pa' hacer maldades, tu lo sabes Ven conmigo, voy a explorar todos tus lunares Baby, baby Yo soy lo que tu cuerpo necesita Yo soy un bellaco y tu eres una bellaquita Sabes que me tienes loco Yo pago privado por ese toto Baby súbete Tengo mis ganas llenas Acércate Espérate Dejate Llevarte Deja el miedo que el bobo no va a enterarse Por la madrugada paso a ser tu amante Yeah Por la madrugada paso a ser tu amante Yeah Sabes que soy el único que tiene la llave Baby sabe que tu me tienes solo a mi A mi, a mi Me corre a esos bobos Que no se comparan a mi, a mi Tú eres una coña invaluable Deja de perder el tiempo Él no sabe apreciarte Baby tú eres un fuego Y corre a esos bobos Que no se comparan a mi, a mi Yeah Y soy la love Barbar and baby Lo bebecito del track Y 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